Antel ahora vende un repetidor y bastante bueno. El jueves 11 de noviembre se anunciaron varias medidas para los clientes de internet. Entre estas se anunció la venta de este dispositivo, un repetidor que te sirve para mejorar el alcance en aquellas zonas en las que el wifi no te llega tan bien. Se puede conseguir en su tienda en línea y tiene un costo de unos 2000 pesos, unos 45 dólares más o menos. Pero vale la pena, realmente necesito tener uno de estos en mi casa. En este video voy a cubrir todo lo que tenés que saber, desde cómo se configura, cosas que tenés que tener en cuenta y cómo le puedes sacar el máximo partido a tu nuevo wifi max. Mirálo completo para no perderte ningún detalle. Este producto está disponible para aquellas personas que tienen internet con fibra óptica en sus casas y también pueden comprar hasta 7 unidades de wifi max por servicio. Por ejemplo, si tenés el plan básico vas a conseguir como máximo 100 megas de bajada y 20 de subida. Y con este aparato la idea es que te lleguen constantes en toda la casa, que no tengas pérdidas porque el wifi no llega o porque hay paredes en el medio o lo que sea. Pero si querés subir esa velocidad vas a tener que contratar un plan de mayores prestaciones. Ahora mismo antes de estar llevando a cabo un plan de recambio de los routers, si tenés el modelo viejo F660, te lo van a utilizar por el nuevo F680. Esto va según una agenda y ellos se van a poner en contacto de a poco con los clientes para ir cambiándole los routers. Sin embargo, este wifi max está pensado para funcionar con el router nuevo. Si vos todavía tenés el viejo y te compras uno de estos, te van a incluir también el router nuevo para que sí lo puedas tener. Así que si querés actualizar el router y no querés esperar a la agenda de Antel, puede ser como un atajo el hecho de comprarte un wifi max. Y de paso tenés un repetidor que seguramente mejore pila lo que es el alcance del wifi. Ahora sí, hablemos de este aparatito. El wifi max viene en su caja con el adaptador a la corriente. También trae un cable de red de un metro y medio y soporta la conexión gigabit. Así que hasta 1000 megas por segundo no vas a tener problema con este cable. Vamos a desenmascararlo. En concreto, este dispositivo es un ZTE H196A. Esta es básicamente un mini router que te hace una red mesh con el router de Antel que ya tenés en tu casa. Por si no sabés lo que es esto de la red mesh, por defecto cuando vos instalás un router, lo que él hace es emitir su propio wifi. Y de este modo vas a tener dos wifi en tu casa. Vas a tener el de router de Antel y aparte este. Sin embargo, en una red mesh lo que se hace es interconectar los dispositivos. El wifi max se interconecta con el router de Antel y emiten la misma wifi. De este modo, tu celular y tus dispositivos se van conectando al que tienen más cerca, al que le da mejor señal. Eso lo vas gestionando todo automáticamente la red. Sigamos conversando. Viene con tres conectores en la pared trasera. Un WAN que recibe internet. Este puerto te sirve para conectarlo al router de Antel de forma cableada. Y también tenés dos puertos LAN que dan internet. Por ejemplo, a una computadora, un Play o lo que vos le quieras conectar. Las tres conexiones son gigabit. Soportan hasta 1000 megas por segundo. Lo que debo destacar del wifi max es que es muy chiquito. Es un cubito bastante discreto. Siempre que cuando yo te digo un router, seguramente pienses en algo como esto, que ya ocupa mucho más espacio. Pero no, este es un dispositivo bastante discreto. Lo estuve probando estos días. Reemplacé al completo mi TP-Link AX10 por el nuevo wifi max. Y la verdad que no tuve ningún problema. Tampoco encontré problemas de calentamiento ni nada de eso. Y a nivel de características, ya tiene prácticamente todo lo que puedes llegar a estar buscando en un router. Soporta wifi de olevanda. Viene con soporte de mesh. Viene con conectores gigabit. Así que, considerando que es chiquito económico, me parece que cumple bien con lo que debe cumplir. Así que, por mi parte, se lo recomiendo. Aparte, la forma de instalarlo es re fácil. Cuando lo recibís, lo enchufas a la corriente cerca del router de Antel. Esperas un minutito a que se prenda. Y después mantienes pulsado el botón azul hasta que la luz empieza a parpadear en verde. Eso significa que está buscando. Vas a router nuevo y en el lateral derecho tenés que tocar una vez el botón WPS. Lo apretas y la luz del aparato empieza a parpadear también. Esperas unos segundos, mientras los dos parpadean con la luz en verde. Y enseguida vas a ver que la luz de wifi max se pone en azul. Y eso significa que ya se configuraron. Ahora desenchufalo y ponelo en el lugar en el que querés mejorar la conexión. No te olvides que funciona como un repetidor. Por ende, siempre tiene que estar conectado a router de Antel. Y lo puede hacer de dos maneras. De forma inalámbrica, mediante wifi. Así es como lo configuramos ahora. O también lo puede hacer mediante cable. Tenés que conectar el puerto WAN del wifi max con uno de los LAN del router de Antel. Veamos algunas pruebas. Conectado por wifi, vas a ver que sí. Seguramente veas una mejor conexión en esa habitación en la que no te llega tan bien. Pero conectado por cable, vas a ver que te llega la mejor conexión posible. Es básicamente como si tuvieras el router al lado. Por eso, lo mejor es tirar un cable por casa y hacer de esa manera la conexión. El cable que tenés que comprar tiene que ser categoría 5E o 6. Típicamente te lo dicen los vendedores. O si no, viene grabada en el lateral del cable. También, dichosa de paso, una de las ventajas de usar cable. Es que te podés extender por mucha más distancia. Sin tener ninguna pérdida de velocidad. Antel recomienda que, si están conectados por wifi. No haya más de 10 metros entre cada uno de los dispositivos. Sin embargo, por cable, vos podés comprarte un cable de 90 metros. Y no vas a tener ningún problema. Ni ninguna pérdida de velocidad. Lo podés ir anclando a la pared mediante grampas. Sean autoadhesivas o de clavo. O si no, también mediante ductos. De ese modo vas a tener los cables prolijos a lo largo de tu casa. Y vas a tener una conexión mucho mejor. Hasta ahora, todo muy lindo. Pero respondamos el, realmente necesito uno de estos. O, así estoy bien. Cada casa es diferente. Así que, te va a tocar hacer pruebas de velocidad. Para esto, conectate con tu celular al wifi. Si tenés el router nuevo, conectate al de 5 GHz. Y anda a la página testdevelocidad.com.uy. Te recomiendo empezar al lado del router. Hace la medición y fíjate cuántos megas te dan. Lo que te debería estar llegando es la velocidad que tenés contratada. 100 megas de bajada y 20 de subida. 200 megas de bajada, 30 de subida. Y así sucesivamente, según el plan que vos tengas. Ahora lo que tenés que hacer es medir de vuelta, pero en distintos puntos de la casa. Por ejemplo, en la cocina, en el piso de arriba si es que tenés, en el patio, en el cuarto. Hace las mediciones y fíjate qué velocidades te van dando. Seguramente lo que notes es que a medida que te vas alejando del router, te van llegando cada vez menos megas y menos megas. O de plano, capaz que tenés alguna parte de tu casa en la que ni llega a internet. Ten en cuenta que lo que te puede estar llegando es lo mismo que viste al lado del router. Pero estás teniendo pérdidas por distancia, por interferencias y por distintos factores que afectan al wifi. Así que sí, si están llegando menos megas o de plano ni te llegan en alguna parte de tu casa. Es probable que necesites uno de estos. Y también otra recomendación. Si en tu cuarto tenés una computadora y un Play que querés conectar de forma cableada al router y está lejos en otra habitación. En vez de tirar dos cables por casa, puedes tirar uno solo y te pones un wifi max en tu cuarto. Acá conectas tu computadora y tu Play y vas a tener la misma conectividad. Y aparte con la ventaja de que el wifi max emite wifi en tu cuarto. Y vas a tener mejor conexión en tu celular y otro dispositivo que vos conectes. Como siempre, por cualquier duda que tengas, consulta lo que sea. Me puedes escribir por acá abajo o si no por Instagram, siempre respondo a los mensajes. Si hay algún otro producto que te gustaría que pruebe, escríbelo por acá abajo que seguro lo puedo traer también. No te olvides de seguirme en Instagram y TikTok para ver más contenido. Nosotros nos vemos en un próximo video.